Hola, hey, si tú, el que está sentado viendo este video, ha compartido con sus amigos, y ha comentado, y le ha dado like, y si ha suscrito, lo hiciste, ¿verdad? Porque yo no quiero ver de ti, porque si no, no son pieses como me pondría. Igualmente, los quiero mucho, y espero que les guste un ser, lo hice con mucha amor, los quiero. Si revisamos en mi más reciente short, podemos ver que encontramos un comentario ardido de un tipo, que recién lo eliminé, de un tipo llamado Monterrey Country Vals. Este tipo suele hacer contenido de Country Vals, cuenta con 1440 suscriptores, y ya hace contenido de Country Vals, como he dicho. Se una, volviendo al comentario, me ha dejado un comentario ardido, poniéndome el hashtag, nomás plantillas robadas. Este hashtag, antes estaba del lado de ese hashtag, pero ahora me doy cuenta, gracias a Country X Vals, me doy cuenta que es absurdo andar peleándose por unos simples trazos que solamente duran unos minutos de dibujo. Esto no me saca un poco el odio a Perú en el 1712, digo, yo no lo odio. Seguro, si vos estás del lado del nomás plantillas robadas, seguro vos pensarás, igual como Mango Ball o Mango Ball o Mr. Contra, que hizo mal y no merece estar en la comunidad Perú en el 1712. Según yo creo que también estuvo mal lo que hizo Perú en el 1712, pero yo no quiero que se vaya de la comunidad, como podemos ver recientemente que creo que se está haciendo un poco, debido a que está teniendo una inactividad tremenda. Volviendo al comentario ardido, en realidad en mi video no estaba el hashtag, o sea, no había plantillas robadas. Según yo le dije que no había plantillas y ya empezamos a discutir. Según él dijo argumentos que yo no tengo esfuerzo y soy un vago terrible, pero no es cierto. A mí me toma bastante esfuerzo editar en CapCut, pero bueno, espero que les haya gustado este video. Sí, ya sé que es muy corto, pero los argumentos de Monterrey Contra no dan sentido, debido a que ya cambié y como podemos ver en mis estilos de Contra, ya dejé de usar esas bolas y esos permisos que robaba Mr. Contra. Ahora ya cambié y ahora no voy a volver a usar los trazos de Mr. Contra. Ahora, si Mr. Contra ves esto, te pediría un poco de permiso para ver si no puedo o me complica mucho dibujar algún accesorio. Te pediría permiso de usar alguno de los tuyos, si ves esto obviamente. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en otro video, gente. Hasta la próxima. ¡Hola! ¡Soy un payaso! ¡Señor payaso! ¡Felicidades por el día del payaso! Bueno gente, espero que les haya gustado este video. Lo hice solamente para ustedes, mis amados subs. Y no olviden de unirse a mi servidor de Discord. Adiós, bomba de humo jajajajaja xd. Adiós, bomba de humo jajajaja xd.